me alegra que estés aquí bienvenido a linkedin proactivo un espacio en el que te contaré estrategias tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por linkedin hola estamos en el vídeo blog número 92 de katia ya saben su servidora que les cuenta peripecias de experiencias de aprendizajes de todo lo que he vivido esta semana bueno quería compartirles que esta semana ha sido todo un reto en la gestión de múltiples actividades dentro del proyecto de ventas digitales y he tenido la oportunidad de trabajar con trello nunca lo había hecho pero digamos bueno nosotros internamente dentro de la empresa trabajamos click up pero trello no entonces es una interfaz realmente muy muy gráfica ayuda justamente a la gestión de proyectos a identificar en las diferentes listas en que aparte está cierta actividad a quien le toca puedes asignar miembros puedes establecer etiquetas en base a cierta información no entonces claro lo relevante aquí es que tú tienes o cuáles son los los hitos no les vengo hoy a comentar sobre cómo trabajar trello sino que los hitos detrás de estas herramientas que facilitan mucho a nivel visual la gestión de proyectos permiten que las personas se puedan conectar por un solo una sola interfaz toda la gestión de qué proyectos de qué tareas quién está asignado en qué tiempos es aquí de ahí que a quien le toca en fin son situaciones que en si no hay una buena comunicación paralela a toda esta digamos esta información a esta gestión de proyectos pues no se lo puede hacer no entonces lo que quería aportar es que si bien es cierto tú puedes tener la última tecnología en este caso o cualquier herramienta que te facilite la gestión de proyectos no es menos cierto que esto te ayuda a tener a que debes gestionar de manera eficiente la comunicación entre tus equipos de trabajo y los equipos de trabajo de las otras áreas entonces estas estas reflexiones bien vale la pena de hecho quisiera argumentar algo que me pareció muy interesante ahora en un podcast que escuché de ismael cala que él decía como nosotros nos debemos siempre para que a generemos una comunicación asertiva que nos enfoquemos en los objetivos y el resultado final porque a veces que cuando hay un conflicto de por medio dentro de las organizaciones a veces uno puede enfocarse en el ego sí y en sobre todo en el ego y eso hace que no fluya la conversación entonces va de la mano todo este tema de gestión de manera que te lleva tiempo que debe ser muy disciplinado muy planificador también no olvidar el tema de trabajar una comunicación asertiva y con esto terminamos este vídeo blog espero que igual rematen con éxitos esta semana y nos vemos el próximo lunes gracias por estar aquí no te olvides suscribirte seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web